Tengo una participante esperando en línea, que se llama... ¡Easy! ¡Easy! ¡Hola! Besito, Easy, mi vida, ¿cómo tú estás? Bien, Otá, hola, qué emoción estar en tu programa. Ay, gracias, mi amor, emoción conversar contigo. ¿Vas a cantar? Sí, voy a cantar, pero te tengo un chisme. Ah, no, dímelo. Mira, yo soy la hija de Zanoja. Zanoja era el director general de cultura de La Habana Vieja y era el encargado de llevarse los grupos para el extranjero. Y sí, todos los grupos tenían su chivato, su personal. Él tenía que decirles todo lo que tenían que decir. Él era el encargado de recoger los pasaportes y de todos, de todos los artistas. Y nadie se podía mover del radio de ellos. Entonces, tú que conoces eso, tú que conoces cómo funcionaba, tú nos puedes asegurar que detrás de cada artista, de cada grupo, siempre ha venido un cocorícamo aquí. Siempre, siempre, no solo te lo aseguro, te le pongo el puño porque soy la hija de Zanoja. ¡Bravo! Y le pongo a ellos, averigüen quién era Zanoja, porque además mi papá era un buen comunista, quiero decirte. Y como buen comunista, murió enfermo como una pasa, sin que nadie le prohibiera nada en una cama en Cuba. Pero fue su decisión. Sí, es lamentable, pero el karma, el final el karma. Qué pena, qué pena saber eso porque era tu papá. No, porque él tenía la opción. Yo llevo 15 años aquí. Cuando yo vine, cuando él me dejó venir, yo le di la oportunidad y le dije, bueno, ven, ya no, ya estás viejo. Ya no hay más nada que hacer ahí. Pero no, él ya, él ha hecho demasiado. Qué pena. Mucho, mucho, mucho. Imagínate que él estaba hasta en las cortes que mandaban a los artistas a las cárceles, allá en Pinas del Río. O sea, él formó. Pregunta por Zanoja. Eso es un personaje. Él formó parte de todo. Gracias, mi vida. Gracias por la información. Pero yo, yo, ya no hay. Mantente en contacto. Como buen comunista. Bueno. En su patria. Es así, es así. Es así. Y ahora, voy a cantar. Como está la hija de Zanoja, mi vida. Viene con todo. Con micrófono, con todo. Con todo, mi vida. Con todo. Cantemos. Viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre, mi amor. Yo los conozco a toda gente de zona. Todos eran chiquiticos, flaquitos y revencuitos, pidiéndole a mi papá. Sácanos de aquí. Vamos a tener que hablar con ella. Vamos a tener que hablar largo y tendido con la hija de Zanoja. Largo y tendido. Dale, dale. Canta ahora y después nos cuentas. Dale, mi amor.